Estamos con Tenji Rodríguez, analista de béisbol. Vamos a hablar de la serie del Caribe. Tenji, viernes a viernes, la semana de la pelota caliente en el Caribe. Gracias, John. Definitivamente, esta es una semana que, trascendentalmente hablando en béisbol, el Caribe disfruta mucho y sobre todo los latinos que vivimos aquí en la ciudad de Nueva York, especialmente nosotros. Se juega en México esta edición, como siempre, obviamente, los cuatro equipos que pertenecen a la Federación del Caribe, Venezuela, Dominicana, Puerto Rico y, obviamente, el local México. ¿Qué podemos esperar del torneo en sí? El torneo, lo primero que podemos decir es que es un éxito. México ha sido la mejor sede en los últimos años y nosotros entendemos que un estadio nuevo es Sonora, Hermosillo. Hermosillo es una ciudad muy hospitalaria y creemos que los cuatro equipos no solamente van a tener un buen momento para jugar, sino que la sede debe estar respaldada por el público. Esa sede es muy importante para Puerto Rico porque, especialmente, el equipo que representa la isla ha sido campeón dos veces allí, en Hermosillo. ¿Será que logran romper la sequía esta vez? ¿Qué piensas? Precisamente, Puerto Rico se siente como un local en Hermosillo, contrario a República Dominicana, que ha tenido muchas dificultades en muchas de las competencias que ha tenido ahí en Hermosillo. Y nosotros entendemos que sería un buen momento para Puerto Rico reivindicarse de estos años consecutivos que le ha ido muy mal en la Serie del Caribe. Ya que estamos hablando en sí de los equipos, República Dominicana parece el equipo más sólido, el más fuerte en la competencia, a pesar de que mencionaba que la sede no es la tradicionalmente adecuada para ellos. El béisbol tiene esa ventaja. Puede tener grandes nombres, pero cualquier equipo puede ganar. Muestra de eso es lo que le pasó a la República Dominicana en el antiguo clásico. Ahora sí entendemos que cuando tú estás encabezando una delegación con un jugador que se llama Henry Ramírez, que ha sido líder de bateo en las grandes ligas, que ha sido un hombre que ha conectado 200 más hits, que ha sido 30-30, y un Miguel Tejada que hablando de estadísticas, aunque su carrera esté en la postrimería, es un hombre que verdaderamente es un ídolo en el Caribe, en las grandes ligas y en República Dominicana. Entendemos que la República Dominicana tiene un buen plantel, pero no es tan favorito así como lo pintamos. ¿Y por qué va un hombre como Henry Ramírez, que debería prepararse, por ejemplo, para el clásico que viene ahora, o debería prepararse para la próxima temporada y remendar sus números? ¿Por qué termina yendo a la serie del Caribe? Para nosotros hay tres puntos de que una estrella de élite como Henry Ramírez esté participando en la serie del Caribe. Primero, está pagando una deuda que tiene con su país, República Dominicana. La ficción dominicana quiere verlo representando el país ya de una manera mucho más original, la serie del Caribe. Y luego, estar en condiciones para tratar de reivindicar su carrera, que en los últimos dos años se ha visto como un bache de lesiones. Ya hablamos de Dominicana y Venezuela arma un equipo, digámoslo así, de retazos. Porque no puede llevar el equipo campeón de su liga, sino que termina reemplazando las figuras con jugadores de los demás equipos. Sin embargo, hay una conexión muy interesante con la ciudad y es Luis Sojo, el técnico de Venezuela, obviamente conocido en nuestra ciudad. ¿Qué podemos esperar de Venezuela? Más que un gran estratega, Luis Sojo es un hombre que le sabe sacar el máximo, no a las estrellas, sino a los jugadores que verdaderamente quieren componer el conjunto y que van a producir para Venezuela. Yo creo que esta es una de las series que va a levantar un ego de competencia previo al Clásico Mundial. Yo creo que Venezuela, no importa con los jugadores que vayan, va a estar bien representado y van a dar la competencia. ¿Aún sin Pablo Sandoval? Aún sin Pablo Sandoval, que el Kung Fu Panda precisamente fue el jugador más valioso de la serie final allá en Venezuela con los navegantes de Magallanes, implantando, vamos a decir, una marca moderna y rápida, ganando la Serie Mundial con los gigantes de San Francisco en las grandes ligas y ganando en Venezuela. Yo creo que el mismo Sandoval, a pesar de que no va a estar presente en la Serie del Caribe, es un hombre que antes de que Venezuela despegara, antes de ayer o ayer, hacia la Serie del Caribe, debió haber servido de motivación. El calendario, esta es la primera vez que vamos a tener una final en sí, los dos mejores equipos disputando el título. Obviamente favorece el torneo y favorece las expectativas de la afición. Tuvieron que cambiar el formato. Antes, un equipo que solamente había ganado dos juegos y había perdido tres, llegaba a una final contrario al que había ganado tres y había perdido dos, simple y llanamente, porque el último día de competencia sí ganaban. Ahora el formato, como tú bien lo has dicho, yo creo que la final va a ser mucho más interesante. Terminemos con eso. ¿Cuál es la final? La final República Dominicana y México. Tenji, muchas gracias. Gracias a ti, John.